Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de... eh... ¿eh? ¿Qué juego estamos? Ah, The Last of Us, joder, que estaba leyendo las noticias de unos juegos y se me ha ido el santo al cielo He estado con el Metal Gear, el Impemius, el Titan Phones, estaba leyendo las noticias de todo Y bueno, aquí estamos en... The Last of Us, ¿eh? Vale, mira, aquí tenemos trapos, bien, perfecto Nada, que teníamos cerrado ese camino, si nos acordamos, teníamos que ir a donde Joel Y los bandidos están de por medio, tenemos dos flechitas, dos balas, que me gasté cuatro en el anterior capítulo En un apuro A ver He oído algo y me parece que son bandidos No sé qué son esos, ¿eh? Oigo algo de fondo, pero no... No consigo saber si son bandidos o no son bandidos Vale Lo que igual voy a hacer es meterme por esta sala de aquí Eh, ahí se mueve algo Sí Vale Son infectados Por lo que veo de nivel 1 Y un acechador Vale Ahí hay gente Con lo que voy a aprovechar A ver A ver No me ataques a mí, no jodas Venga tío, me va a decir que no escucha eso Están venga a disparar por ahí Ah, pero ahora Ahí le veo, ahí le veo Oh, le está mordiendo ahí el acechador Venga tío, que está ahí detrás Lo juegas que no lo oí A mí me escucha enseguida Ahí, 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 me gusta Se han cargado a todos Y no se han cargado a ninguno Joder Joder con el panorama que me han dejado Joder, ahora estoy bien yo Ay, Dios Ay, Dios Me cago en la puta Me cago en la leche Sal corriendo Ay, Dios Ay, Dios Ahí tengo cuatro balas Aquí tengo otra botella Les he despistado Eso es bueno, eso es bueno Tengo miedo Quiero matarles para explorar un poco la zona Pero, joder Me lo están poniendo bien Vamos, vamos, vamos No hay una botella o algo No sé, algo Me da igual qué Hostia Vale Igual lo necesito A ver Me puede valer esta botella ¿Dónde está? Joder Estoy escuchando Ahí está ¡No! Si hay dos Qué mierda Qué mierda Hay dos Joder Joder Venga Uno menos Tenemos que encontrar otra botella Otra botella Cierra botella Cierra botella ¿Esto qué es? ¿Para abrir o para esconderte? Bueno Vamos a escondernos Voy a cargar el arma de mientras Es que no es nada fácil jugar en este modo de juego en el superviviente La verdad Y además Eli no tiene tanta fuerza como Joel Que no puede matar tan fácilmente a los A los mordedores Y es una verdadera putada Tampoco tenemos el modo escucha Que venía bastante bien Vale Voy a pasar por aquí A buscar alguna botella Bien Esto me gusta ¿Dónde está? No le veo Vale Ahí al fondo está el El infectado de nivel 3 Y el otro El de nivel 1 ¿Dónde está? Ahí le veo Primero podemos acabar con una flecha En la cabeza Con el de nivel 1 O Matarla al de nivel 3 ahora Y después al de 1 tranquilamente Porque el de 1 no No mata a la primera Vamos a escalarla aquí Que venga tranquilamente Si no nos puede rechazar El ladrillo Y eso es una putada De verdad Rápido Escapa 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 Rápido ¡Hostias! ¡Ah! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué cabrón! No paraba La leche Vale, bueno Ya está Todo solucionado Es que parar con necesitas un poco de Paciencia para disparar la cabeza Si no Con dos flechas no hacemos nada Y encima se pueden romper Con lo que he decidido coger la pistola A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Tijeritas Aquí nada Qué bien A ver Nada No hay nada Nada Joder tío Qué ratas son ¡Eh! ¡Mira que hay aquí chaval! Una Playstation 3 Un easter egg O un easter egg O... Sí, yo creo que sí Menciona que es juego exclusivo de Sony Yo creo Joder chaval A ver No hay nada No hay nada Es que son sitios muy grandes Pero no hay No hay nada, ¿no? De suministro ¡Uh! Eso viene bien Vale Pasamos Pasamos Vamos a mirar esta esquina Tampoco hay nada ¡Eh! Un cajoncito aquí ¡Ay! ¡Qué bien! Mira Con dos balitas aquí Y aquí abajo Supongo que no hay nada Vale Está yendo ¡Wow! ¡Mira! Ahora sí que podemos fabricar ¡Qué bien! ¡Qué bien! En serio Vale Hemos cogido bastantes suministros Hemos gastado Bueno Unas balas Pero bueno Sin más Perfecto ¡Vámonos! Espera Voy a quitar la luz No me fío Que haya gente aquí Vale No parece que no ¿A dónde hay que ir? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Habrá que abrir la persiana o así? Sí Hay que abrir la persiana Espera No se puede acoger un cómic O interactuar con algo No Vale Pues vamos a abrir la persiana Vale ¿Este es el sitio antes? Sí Lo de arriba Que habíamos entrado por ahí Por esa persiana Y por ahí al fondo Eso es Vale Tenemos que ir hacia abajo Para volver al sitio de antes O sea Donde está Joel Vale Perfecto Voy a ir con mucho cuidado Oh Mira Uy que bien Que bien Bien Tenemos que salvar a Joel A la de estos Bandidos Vamos a intentar matarle Ahí Bien Guaya Guaya Está ahí ¿Ves? Ahora sí Qué cabrones Venga Vamos Vamos rápido Ahí estamos Cogemos la flechita Vale Este ya está muerto He perdido una flecha Joder Vale Pues vamos a ir rápido Puta puerta Eli Tienes que hacer algo Ya me ha visto Vale Coño Si está ahí Aquí mismo Me van a venir unos cuantos ahora Seguro Mira dónde está Ahí Saca la cabecita Tío ¿No te vas a mover O qué coño? Dios qué valiente Eres Contra una cría Vamos Levántate Coño Ya Ahí Lo malo es que no sé Por dónde vienen Bien 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 por ahí Otro menos A ver A ver De dónde viene el siguiente Uno a uno Tendremos que ir matando Si no Me cago en qué hijo de puta Me cago en qué hijo de puta Chaval Qué cabrón No nos da nada No nos da nada encima tío Hemos gastado todos suministros Mira la vida que me queda Vale pues vamos a investigar A ver si tenemos algo por arriba Aquí no hay nada Eh Me hago una botellita Vale Es que de verdad es Aquí no hay nada Vamos a mirar por aquí Es que nada Es que no hay absolutamente nada tío Mira aquí tenemos Vale Es que quiero Además de coleccionables Pues un poco de vida Porque es que ahora Como me toquen Pues ya sabéis a dónde voy Uff Qué complicado tío Qué complicado Y aquí es donde empezamos Nuestro DLC Esta es la parte que empezamos Espero que no se termine aquí El DLC Pues nada Vamos a entrar Me cago en la leche Ahí abajo junto a la puerta Lo tenemos atrapada Acabad con ella Que os podan Me cago en la leche Si con la vida que tengo Vamos a jugar Viva piñata Chaval ¿Qué pasa chaval? ¡No las escaleras! ¡Gracias! 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 ¡Joder, infectados! ¡Gracias! 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 ¡Si queda alguien vivo, que no se le ocurra darme una sorpresa! ¡Acabará como sus amigos, ¿me oís? ¿Sí? Espero que estés vivo, yo. ¡Bloquea la puerta! Por aquí. ¡Eli!